Te voy avisando Nico, para Hola, aquí estamos un nuevo video Aquí estamos en En Dormí y pues bueno Nico, Nico A ver, ¿dónde estás? Nico, ¿dónde estás? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? Fórtate Fórtate tú a mí Nico, te aviso Este canal está muy diferente No, yo te voy avisando Para que lo sepas, ¿sabes? Y si no Te mato Nico Para Para A que suba a persiana Por si no, soy Nico un vampiro, ¿vale? Y no le voy a dar a la luz Es como nada Con la boca Es que no te lo he dicho, ¿verdad? ¿Qué es esto, güey, no mames? Es que por si no, soy ya vamos sin jugar a dormir Yo por lo menos uno o dos meses Y el Nico tres, ¿no? No te lo he dicho, ¿verdad? No ¿Le he dicho algo? No me... No sé la... Espérate ¿Por qué? Bueno, ya hemos dicho todas las palabras que queríamos recibir Yo solamente he dicho una, el Nico le he dicho 500 Nico, por favor, cállate Muchas gracias por quitarme el editar el vídeo Aunque nunca he olvidado La verdad ¡Nada! ¿En serio hay un huevo de Japón? Es una broma, ¿no? Vale, es más fácil Voy a ir en ardilla roja Porque Porque si no voy a tardar media vida En ir, ¿vale? Vamos ¡A ole! ¡Uh! Nada Ya voy a dar sin querer Vale Como veis Ya estamos acá Ya vengo Vale No voy a dar ardilla roja, ¿vale? Nada que tenga ahí Lo voy a dar, ¿vale? Eso ya lo voy a ir haciendo Me he caído en todo La he pegado a Obama ¡Oh! Vale, vamos a ver Vamos a dar... ¡Venga! Es... No Espera Que esto me va un poco lazo ¡Uno! 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 ¡Loco te emocionante! ¡Loco! ¡Está arriba para volar! ¡Se volar! ¡Hijora! ¡Inc rubber! ¡Incrediré! ¡Qué bonito! Necesito uno Niga, ¿tú has visto este huevo? Mira ¿Es de Japón, güey? No mames ¿Qué es de Japón? A ver, pero... ¿De moneda de juego o de... Moneda de juego ¿Cuántas tienes? 356 Vale, me voy a tirar por la ventana ¿Pero me puedes dar alguna? ¿Para comprarla? ¿Cuánto cuesta? 750 Y tengo 254 No, pero yo gano cosas con mi dinero Y me da un poquito y ya sigo ganando yo Solamente quiero que me dé 100 O 50 Nico, que estoy todavía comprando dos lotes Nico, que este canal fue mi Freddy Porque mi papá está quitando un huevo Muy guau Caracoles De bámpanos Caracoles 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 Es todo en medio, güey Maldita sea Es que nosotros no lo ven Pero está haciendo un movimiento con el brazo Maldita sea De bámpanos ¿Qué es eso, negro? ¿Qué? 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 Hija de su bonita madre ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Bendiciones! ¡Rayos y truenos! Rayos y centellas ¿Qué? Rayos y centellas Rayos y centellas ¿Eso cuánto cuento? Ay Sara, ya te puedo dar mi miedo ¿Sabes cuánto me ha sobrado? ¿Cuánto cuento me ha sobrado Sara? Bueno ¿Qué? ¿Cuánto cuento me ha sobrado? ¿Cuánto cuento me ha sobrado? Tú eres tonto de... Tú eres tonto... ...de siempre Sí, de siempre Nikon, si no, porque no ha sobrado para al menos el de 600 ¿Vale? Nikon... Ese ganas para mí Si no me escuchan Si te escuchan ¡Ah! Fui de Pampampo ¡Jajaja! ¡Hija de su bonita madre! Vale, me voy a poner... ...a darle de comer... ¡Qué maldición! ¡Nikon! ¿Qué? ¿Cuál es tu mascota favorita? A ver si ya tengo El huevo roto ¡Mascota, eh! Un huevo roto Carreolas Carreolas Que la broma es que los carritos se llaman carreolas Alas ¡Niko que venden alas! ¡Niko que hay alas! ¡Niko que hay alas! ¡Niko que hay alas! ¡Niko que hay alas! ¡Niko le recuerdo y alas! ¡Ya lo sé, Mascota! ¡Ya lo sé! ¡Viva sacada el rey! ¡Pues bueno! ¡No hay cichueno! ¡Espanta! ¡Maldición! ¡Una estrella! ¡Te voy a matar! ¿Qué? ¡Te voy a matar! ¡Es verdad! ¡Te voy a... ¡Te voy a... ¡A ver un beso de la frente, sí! ¡Efectivamente! Es que es su bonita madre ¡Dios seas hija! A ver... ¡A ver! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡Viva y... ¡No! 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 sin siquiera visto por el gato un gato blanquitos oye y eso no es que a ver lo peor es que tú eres blanco no importa que se hablan con él pero igualmente los dos son bonitos me cago en todo ¿qué te tocó? rata ¿una foto de qué? de mierda a ver rata, de mierda, puta rata ay que mollito a ver, un toro que mollito ay que bonito que bonito está bien, pero ¿qué me das por ella? te hago hoy, pero ¿qué recibo cambio? ¿qué de esto es? ¿qué rango? ¿qué tipo? ¿como? te pone un pájaro rojo ¿qué es? ¿qué es? no, pero yo digo el lado monetario ¿qué es? ¿qué es? no, pues a ver, te lo digo de manera monetaria ¿qué es eso? ¿sup-ting? no, no, dinero no, Nico Nico, que te doy un cardenal rojo poco común, ¿eh? sale cardenal rojo está bien está bien ¿puedes la roja o sea? te transportare a ver ¿cómo le puedes llamar eso? ratón de mierda, Nico ¿qué es feo? Nico, te voy a tirar un puente, ¿vale? No sé si te pare No más digo Vale, vamos a ver Dónde está Y venga Algo tan feo ¿Te gusta? ¿Te gusta esto o no? Sí No sé qué es la verdad Pero bueno Un disco Ah bueno Y Ya tengo Ya tengo un pájaro más chulo A ver, vamos a ver Los rachitos La ratoncita ¿Dónde está la ratoncita? No habrá Madre, qué cosazo No me está en uso, coño Ah, sí Se me va a decir que es uso Es que lo intercambio Se me olvidó cambiar el nombre, ¿vale? O sea, me lo río O sea, me lo río No me está en cambio Qué bonito ¿Cómo lo pude llamar a Chacochito? Tan guapa Algo tan malo Cabernet Madre mía Ya sé Le voy a cambiar el nombre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si no me lo voy a ver Ratoncito Ratoncito Ah, no Ratoncito Gatoncito Perfecto Perfecto Espera, que ahora tú te voy a llamar Te voy a llamar el cual Vale Y Se me ha olvidado Eh, mirá Ya vestí a mi Pájaro ruso Vamos a ver Ya tengo yo un pájaro ruso Vale Perfecto Vamos a poner eso Y Y Y Por si No me da suficiente Perfecto Vamos a ver Pájaro ruso Vamos a ver Vámonos ¿Qué te lo hago? Algo como Me cae un poco ¿Qué es? ¿Qué? Para gastar días cinco ¿Cómo? No, pero Dijo que me maté A ver A ver Vamos A ver No, aquí no A ver ¿Dónde? Aquí Espera Oye, Nico Oye Ya queda menos Para nuestro cumpleaños ¿Cuánto quiera? Dijo que 2 está juntando Cu Football Olé 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 Otra Tar T Remember Porque ¿Por qué?